¡Suscríbete! 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 ¡Acaba de comenzar el partido! ¡La desliza a través de la defensa! Toni Kroos Modric Sergio Ramos Intenta colar ese balón ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Busca destino! ¡Ahí sabes que no se puede jugar! Fue muy poco pero tenía la posición bien tomada Nacho Cáceres Consigue meter bien el pie Dani Carvajal ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! ¡Uy! ¡Pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Bale ¡Se hace con ella! ¡Dentro de Bale! ¡Evita el pase! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Lástima! Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego ¡Balón largo del portero! ¡Balón largo del portero! ¡Balón templado! ¡Ocasión clara! ¡Ha terminado una gran ocasión! ¡Se ha salido muy bien de la marca y ha anticipado el centro a la perfección! ¡Lo malo es que no han conseguido definir todo lo bien que deberían! Me gusta su estilo Da la impresión de que tienen una única cosa en mente desde que empezó el partido que es marcar ¡Lo buscan! ¡La pone arriba rápidamente! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Eso es saque lateral! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Pip, pip! Modric Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Seguro! 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 ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Y el peligro se espuma de momento! ¡Tenían superioridad numérica! ¡Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado! ¡Balón templado! ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡Sí! ¡Y ahí tenemos el primer tanto del partido! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! Aunque se olviden de marcarlo! ¡Yo no me lo puedo creer! ¡Un mejor de esta calidad! ¡No puede hacer lo que quiera! ¡Es normal que pase esto! ¡Gol! El partido prosigue con el 1-0 ¿Y quién habrá el marcado otra vez? Pues el de siempre, el de siempre Gran inyección de moral para su equipo Vaya retrato le acaban de hacer Una pena que el lineal señale fuera de juego Después de ese amarilloso pase el primer toque Dani Carvajal se lanza expeditivo Nacho Cases Eso es falta Lora Prueba el pase al hueco con toda la intención Intenta colar ese balón Ocasión desperdiciada No encuentra remate Modric quiere jugarla rápido hacia adelante Forzaron un nuevo saque de banda No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Busca una fisura en la línea defensiva Sergio Balón raso al hueco Cristiano Ronaldo La controla y tiene espacio Otra vez se la llevan y van Pepe Tony Kroos La manda arriba Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta La pega duro Acabó la jugada como querían Gol 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 Pero que golazo Que pedazo de gol Impresionante Vaya golazo Lo han logrado Se restablece la igualdad A este no conviene darle esas facilidades Hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado la lotería esta semana seguro Porque el balón se ha rechazado Y él se echa encima para marcar ¡Qué buena primera parte! Empate a uno Pero un partido muy igualado por el momento El marcador al final de los primeros 45 minutos Refleja igualdad Empate a uno Suena el silbato Que da comienzo a la segunda mitad Real Madrid Para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Si, verdad Si siguen jugando como han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no te ha de entrar Bien ¡Sanabria! Podría haber entrado Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito ¡Vaya gané esa pelota en corto! La desviza a través de la defensa Sale de la presión Benzema se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Pero al final no ha tenido opción de remate Prueba el pase al hueco con toda la intención Busca una fisura en la línea defensiva La falta de opciones no ha sido el problema Es que a ese centro le ha faltado calidad Intenta superar la defensa por bajo Esas bandas están viendo mucho hacia el cielo Sí, es justo lo que estaba pensando Creo que están tratando de desatascar el medio campo Para abrir espacios que propicien algún centro O algún desmarque Intenta colar ese balón Nacho Cases La falta ha sido clara Balón directo a la banda Marcelo La pone Fíjate en cómo la defensa está atenta A las posibles arrancadas de los delante Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado Podrían irse de ti Dejas al portero vendido Así que creo que hace muy bien Pero muy bien el ser prudente Consiguen despejar Sanabria Parece que sí que hay contacto Intenta superar la defensa por bajo Sanabria Es de esos a los que les encanta encarar a su marcador Nunca vacila en este tipo de situaciones Están mareando la defensa Hay veces en los que los marcajes Han de ser de varios hombres A pesar de que también corren riesgos, por supuesto Tienen la oportunidad de contraatacar Intenta colar ese balón Han desperdiciado un buen contraataque Cristiano Ronaldo Entró al balón El árbitro deja seguir Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Pelotazo en largo hacia adelante Menudo avance se ha marcado con la pelota Y ahora, ¿qué? Pareció falta Y el árbitro la señala La controla Sanabria ¡Qué bolea! ¡Una gran ocasión perdida! Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado Está claro que esa ocasión la habría metido nueve de cada diez veces ¡Marcelo! ¡Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios! ¿Ves? ¡Ya te lo decía yo! Bueno, ya han visto de lo que es capaz Así que, sorpresa la justa Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa Y solo uno 2 y 2 ¡Buena salida! ¡Se va solo! ¡Gol! ¡Real Madrid! Consiguen ponerse por delante en el marcador ¡Qué gran remate! Se lo ha tomado con Calvi con mucha seguridad además Y eso que estamos hartos de ver jugadores que se marcan un jugador para luego llegar al final y no hacer nada Pero no ha sido su caso, eso está claro Gran jugadón de Toni Kroos ¡Gol! ¡Gol! Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí El cambio la verdad no se apretará de ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia Tengo una cosa que les ha costado pero se lo han merecido La duda es saber si serán capaces de conservar la ventaja Se van a molestar por esa falta Decide buscar el hueco Se alza para rematar Para desesperación de su rival El balón ha entrado Gol Ojo eh, que puede que estemos ante un partido épico Aunque no voy a hacer cábalas con lo que pueda ocurrir Tanto el envío como el remate de cabeza Han sido impecables Y es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto, sin llenarte de balón Magnífico Magnífico Ese es su último cambio Bueno, lo que ha llevado es que no puede más Y ha tenido que terminar el partido sentado en el gol Pero me quedaba ya muy poquita A Solila, así que cambia Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior Y de nuevo ya empate Aprovecha el hueco en la banda Remate de cabeza Sin peligro para el portero Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo La desliza a través de la defensa Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Vuelca hacia la derecha Han sacado a esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Bueno, ya sabía que sus acciones Le iban a acabar pasando factura Los jugadores están congregándose alrededor de su compañero Hay caras de preocupación Se le va buscando el remate Se va fuera Y se acaba el peligro Pasa hacia el costado Consigue salir Una parada de gran médico Tónico se encargará del lanzamiento Ahí la van a tener Han atajado el peligro Pero qué bien la pega No han conseguido transformarla Real Madrid Anda llegando a la puerta del gol Con muchos lanzamientos Uno tras otro Todos peligrosos A este paso al final Acabarán haciendo gol Aquí está el pitido final El partido concluye Buen intercambio de golpes Pero desde luego El resultado es nulo Nadie se lleva la victoria Para ganar hace falta más Falta más Muchas gracias Gracias